Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar todo lo que podemos hacer con el Samsung S24 Plus para ponerlo totalmente a nuestro gusto. Este teléfono, si entramos dentro de los ajustes, abajo del todo, donde pone acerca del teléfono, vamos a poder ver que lleva la versión 14 de Android con la capa 6.1 del One UI, o sea que está totalmente actualizado. Si entramos en los ajustes, lo primero interesante lo tenemos en conexiones. Si entramos en Bluetooth, en la parte de arriba tenemos los tres puntitos y si pulsamos vamos a tener una serie de opciones. La primera es una novedad, que es la de transmitir sonido mediante AuraCast. Esto es una función que tienen los dispositivos que llevan la versión 5.3 de Bluetooth, que va a permitir enviar el audio a múltiples dispositivos al mismo tiempo. Para eso, los otros dispositivos también han de ser AuraCast, o sea que no sirve con cualquier dispositivo, pero si tenéis varios altavoces o varios auriculares con esta función, podríais enviarle la misma música a todos al mismo tiempo. Una función que seguramente iremos viendo cada vez más y más. Luego, si entramos donde pone ajustes avanzados, vamos a tener varias cosas interesantes. La primera es la de compartir música. Esto es similar a lo anterior, pero únicamente con dispositivos de Samsung. Podríamos compartir un altavoz con distintas personas para que le vayan enviando música al altavoz. Entonces, podríamos elegir solo contactos o compartirlo con todos, que pida permiso o que no pida permiso, y si no hay nadie enviándole música, se desconecta automáticamente a los 5 minutos, 10, 30 o que no se desconecte nunca. Luego tenemos la función de sincronizar melodías. Normalmente, la mayoría de auriculares Bluetooth tienen su propia musiquita de melodía cuando nos llega una llamada. Entonces, con esta función lo que haría es que nos llegaría con la misma música que nosotros tenemos en el teléfono. Una cosa que pienso que está bastante bien. Sin salir de conexiones, abajo tenemos conexión compartida y modem. Con esta función lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder compartir los datos del teléfono. Si estáis en un sitio donde no hay señal Wi-Fi, por ejemplo en el chalet, en la casa de la playa o en cualquier sitio, y queréis darle internet a un ordenador portátil, a un Chromecast, a una tablet o a cualquier otro dispositivo, se lo podéis dar compartiendo los datos del teléfono. Muy sencillo, simplemente lo activamos y de esa manera se puede conectar como si fuera una Wi-Fi tradicional. Después tenemos la pestaña de dispositivos conectados, donde vamos a tener un montonazo de opciones. Aquí vamos a tener, por ejemplo, también la de compartir música, que ya hemos visto anteriormente, pero luego también tenemos, por ejemplo, llamadas y mensajes en otros dispositivos. Con esto, si tenemos otro aparato de Samsung con la misma cuenta de Samsung, por ejemplo, una tablet, podríamos estar utilizando la tablet y si nos entra una llamada al teléfono, nos aparecería directamente en la tablet y la podemos contestar desde ahí. Luego tenemos continuar aplicaciones en otros dispositivos, que es muy similar a lo anterior. También necesitamos otro dispositivo de Samsung con la misma cuenta de Samsung, pero en este caso, con internet de Samsung y Samsung Notes, vamos a tener la opción de continuar exactamente donde nos hemos quedado en el anterior dispositivo. Si estamos en el teléfono viendo una página web y queremos ir a la tablet, podemos darle compartir y directamente se abriría el navegador en la tablet exactamente en el mismo sitio donde nos hemos quedado. Luego tenemos otra de las novedades, que es la de compartir cámara. Con esto también vamos a necesitar una tablet de Samsung y lo que va a hacer es que nos va a permitir poder utilizar la cámara del teléfono por si queremos hacer videollamadas con la tablet. Esto puede estar bien, por ejemplo, si tenéis una tablet de las de gama más baja, una A7, A8 o cosas así de ese estilo, y queréis una cámara mejor que la de la tablet, que suele ser bastante floja, pues de esta manera podéis compartir a través de Bluetooth y Wi-Fi la cámara del teléfono y hacer videollamadas de una manera muchísimo mejor. Luego tenemos enlace a Windows. Con esto lo que vamos a poder hacer es que si descargamos la aplicación de Microsoft en el ordenador, vamos a poder conectar el teléfono con el ordenador de una manera bastante sencilla y también podemos compartir archivos desde el ordenador al teléfono y del teléfono al ordenador. Después tenemos la pestaña que pone multicontrol, que esto sería si tenemos una tablet o un ordenador portátil de Samsung. Lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder compartir archivos entre todos los dispositivos de una manera bastante sencilla. Entonces podríamos usar el ratón y el teclado del ordenador, por ejemplo, para movernos a través del teléfono y arrastrar archivos de uno a otro. Una función que puede estar bastante bien si tenéis un ordenador portátil de Samsung. Luego tenemos Samsung DeX. Entonces este teléfono nos permite conectarlo a través del HDMI. Si conectamos a través del USB-C un cable HDMI a una televisión, podríamos utilizar la función DeX, que sería tener el teléfono como si fuera un programa de escritorio parecido a Windows. Y también lo vamos a poder hacer incluso de manera inalámbrica. Si le damos aquí donde pone iniciar DeX, nos aparecen todas las funciones. Veis que pone aquí conectar de forma inalámbrica y de esa forma podríamos enviar la imagen a cualquier televisión Smart TV. Luego tenemos Smart View. Con esto lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder compartir la imagen del teléfono en una televisión Smart TV. Esto está súper bien si queréis ver algún programa en pantalla grande o alguna aplicación o lo que sea, lo podéis clonar y ya está. Es diferente al DeX porque el DeX sería como su propio sistema operativo en pantalla grande. En este caso estaríamos directamente clonando la pantalla del teléfono en la televisión. Después tenemos la pestaña de modos y rutinas. Aquí vamos a tener una serie de opciones que podemos activar dependiendo o bien de la hora del día o del lugar donde estemos. Tenemos el modo sueño, el modo cine, modo conduciendo, ejercicio. Entonces en cada uno de ellos vamos a tener una serie de opciones. Aquí, por ejemplo, pues en el modo conduciendo podemos conectar directamente Android Auto si tenemos Android Auto en el coche y luego también vamos a tener la opción de vincular el Bluetooth. Si el coche tiene Bluetooth, pues podemos utilizarlo como manos libres o incluso para enviarle música por Bluetooth a la radio del coche y una serie de cosas de manera automática. Entonces simplemente al iniciarlo ya automáticamente lo haría todo. Pero luego en la parte de abajo tenemos donde poner rutinas, las rutinas de Bixby. Esto lo que nos va a permitir es que vamos a poder hacer más o menos parecido a lo anterior pero ya eligiendo nosotros el lugar y también si queremos la hora. Podríamos por ejemplo seleccionar que cuando llegamos al trabajo el teléfono se ponga en silencio, que se activen los datos porque no tenemos la Wi-Fi de casa. También podemos poner por ejemplo que se ponga la pantalla en el modo lectura o que se ponga el teléfono en el modo no molestar si no queremos recibir llamadas. Todo de manera automática. Y al revés, cuando llegamos a casa por la localización, que se ponga la Wi-Fi, que se ponga el volumen al máximo, que se quite el modo de no molestar y una serie de cosas que utilizamos normalmente en casa. Entonces de esa manera no tenemos que estar haciéndolo todo el rato a mano cada vez que llegamos al trabajo o que llegamos a casa. Lo haría el teléfono todo de manera automática. Después tenemos sonidos y vibración. Aquí si bajamos abajo del todo, tenemos efectos y calidad de sonido. Este teléfono tiene doble altavoz estéreo, entonces nos va a permitir activar Dolby Atmos directamente, sin necesidad de conectar auriculares o altavoces. Entonces vamos a tener la opción de automático, película, música o voz, dependiendo del tipo de sonido que estemos escuchando. Incluso vamos a tener también la opción de Dolby Atmos para juegos, que va a mejorar bastante la experiencia al jugar, sobre todo con auriculares. Luego abajo tenemos el ecualizador. Aquí podemos elegir entre normal, pop, clásico, jazz, rock o personalizado, que podemos ir moviendo las barritas estas de la pantalla y así podemos configurar la música totalmente a nuestro gusto. Sin salir de sonidos y vibración, también tenemos sonido de aplicación independiente. Si activamos esta función, podemos elegir cualquier aplicación que emita sonido. Por ejemplo, en este caso vamos a poner YouTube y luego un dispositivo, si queremos que sea el teléfono o un dispositivo Bluetooth. Entonces, de esta manera, por ejemplo, el sonido de YouTube saldría únicamente por el dispositivo Bluetooth. Por ejemplo, si queréis poner un vídeo musical o cualquier otra cosa de ese estilo, normalmente siempre va a ser mejor con las aplicaciones de música, como puede ser TuneIn, Spotify o el reproductor de música del propio teléfono. Y de esa forma, si tenéis a más gente escuchando esa música a través del altavoz, no le va a molestar todo lo que hagáis vosotros luego en el teléfono. Si estáis en TikTok, si estáis en Instagram y todo el ruido que pueda hacer esas aplicaciones, saldrá únicamente por el teléfono y nos saldrá todo por el altavoz. Si entramos en la pestaña de notificaciones, aquí vamos a tener varias opciones interesantes si entramos en ajustes avanzados. Lo primero es la de mostrar iconos de notificaciones. Por alguna razón, Samsung únicamente nos muestra las tres más recientes. O sea, que si te llegan más de tres notificaciones, la más antigua se va a perder y no va a salir en la parte de arriba. Entonces, yo prefiero que nos muestre todas las notificaciones y de esa manera, mientras haya espacio en la barra, nos va a ir llegando notificaciones y vamos a tener la opción de más de tres, porque tres lo veo un poco escaso. Entonces, de esta forma, yo pienso que es muchísimo mejor. Luego también tenemos la opción de que se muestre el porcentaje de la batería. Así sabemos exactamente la batería que tenemos. Y luego tenemos una función muy interesante que es el historial de notificaciones. Ahora, esta función por defecto ya viene activada. Entonces, lo que nos va a permitir es que incluso vamos a poder ver los mensajes borrados de WhatsApp. Si, por ejemplo, tenéis el teléfono en la mesa, os llega una notificación con un mensaje de WhatsApp, pero cuando cogéis el teléfono para ver esa notificación, ya lo han borrado y no has visto exactamente lo que ponía, puedes entrar aquí al historial, mirar la hora a la que ha llegado esa notificación y aquí os aparecería en el historial la notificación de WhatsApp, aunque la hayan borrado a posteriori. O sea, una función que puede ser súper interesante. Después tenemos la pestaña de pantalla, que viene cargada de opciones. La primera es el modo oscuro. Yo os recomiendo activar el modo oscuro en este modelo porque lleva pantalla AMOLED y eso va a hacer que se ahorre un montón de batería a la hora de utilizar el teléfono. Entonces, es indispensable que activéis el modo oscuro en este teléfono. Luego tenemos los ajustes del modo oscuro. Aquí vamos a poder, si queremos, ponerlo del anochecer al amanecer o en el horario que nosotros queramos. Podemos elegir una hora de inicio y una hora de final, pero yo os recomiendo tenerlo siempre activado. Luego tenemos la pestaña de fluidez de movimientos. Este teléfono tiene una pantalla de 120 Hz, pero es una pantalla LTPO, lo que significa que puede reducir la velocidad muchísimo. Normalmente, la mayoría de teléfonos pueden elegir entre 60 o 120. Más o menos, en ese rango se van moviendo, o de 48 a 120. En este caso, en teoría, la pantalla podría bajar hasta 1 Hz, o sea que no estaría gastando prácticamente nada. Sería como tener la pantalla totalmente quieta y, si ya hacemos scroll o nos vamos moviendo por la pantalla, se puede acelerar hasta 120 Hz, con lo cual el ahorro de batería también puede ser bastante interesante. Después tenemos el protector de la vista. Esto normalmente siempre se ha llamado el modo lectura, que lo que hace es que hace la pantalla así más amarillenta. Y podemos elegir, entre adaptable o personalizado. El adaptable lo hace todo por sí mismo y en el personalizado podemos elegir también si lo queremos tener siempre encendido, de la anochecer al amanecer o en el horario que nosotros queramos. Y luego podemos modificar la temperatura del color de la pantalla con la barra esta que tenemos aquí. Después tenemos la opción que pone comodidad mejorada, que nos pone ajusta los tonos de color y el contraste para ver la pantalla más cómodamente por la noche. Sería algo similar también. Esto ya es probar, porque a mí, por ejemplo, no me gusta nada tener este modo activado, porque pienso que se ve todo demasiado amarillo y no me gusta. Entonces no lo activo nunca, pero conozco gente que lo tiene 24 horas, o sea que ya es a gusto de cada uno. Luego tenemos otra novedad, que sería el tono de color adaptable. Esto lo que va a hacer, como nos dice aquí, pone que utiliza la cámara como sensor para detectar las condiciones de iluminación actuales y lo que hace es que también modifica los colores para que se vean más naturales dependiendo de la iluminación que hay. Entonces también lo mismo. Para mi gusto también hace la pantalla bastante amarillenta y prefiero tenerlo desactivado, pero esto ya siempre va a depender un poco de la luz que vosotros estéis utilizando. Si tenéis una luz más cálida, más fría, si es de día, si es de noche, esto ya va a variar bastante. Entonces también una cosa que podéis probar y es una de las novedades que incluye esta versión del One UI. Luego tenemos modo de pantalla. Podemos elegir entre intenso, que es como lo tenemos por defecto, o natural. Natural también va a ser muy básico, no podemos elegir nada y en intenso sí que podemos modificar el balance de blancos si queremos que la pantalla se vea un poco más hacia el cálido, un poco más hacia el frío y en ajustes avanzados incluso vamos a poder modificar la paleta de color RGB y también la intensidad. Esto es una de las novedades también, la intensidad, esto no estaba anteriormente y podemos poner la pantalla totalmente a nuestro gusto. Después tenemos tamaño y estilo de fuente. Aquí vamos a poder elegir la fuente del teléfono. Tenemos por defecto cuatro para elegir, pero si le damos donde pone descargar fuentes nos envía a la tienda de Samsung donde tenemos infinitas fuentes para descargar. Aquí vamos a tener de todo, tenemos de pago, tenemos gratuitas, o sea que vamos a tener un poquito de todo y ya si queréis cambiar la fuente lo podéis hacer desde aquí. También incluso podemos poner la fuente en negrita, que para mí se lee muchísimo mejor. Después tenemos la opción que pone resolución de pantalla. Este teléfono tiene una pantalla QHD, entonces tiene una resolución de 3.120 x 1.440, pero por defecto viene en 2.340 x 1.080, con lo cual gasta menos batería y la pantalla ya se ve bastante bien. Si queréis el máximo detalle tendríais que ponerlo manualmente en QHD, pero tener en cuenta que eso va a gastar bastante más batería, con lo cual ya sería una cuestión de optimizar. Si veis que al ponerlo en esa resolución os gasta mucha batería y no nos dura el día entero, bajarlo a Full HD+, que está más que bien, se ve de sobra, no veo yo ningún tipo de píxel ni nada, se ve perfectamente el teléfono y de esta forma pues eso, tenemos la opción. Yo nos recomiendo la más pequeña, la de 1560 x 720, porque ahí sí que se va a ver el píxel, entonces esa sí que pienso que es demasiado baja, pero la de Full HD yo creo que es más que de sobra. Luego tenemos la opción que pone abertura de la cámara, que sería por si queremos ocultar la camarita. Yo pienso que no hace falta porque si tenemos el modo noche activado, que deberíais de tenerlo, no vamos a ver la cámara para nada, con lo cual realmente no es necesario si tenéis el modo noche. Si tenéis el modo normal y no queréis la cámara, pues podéis ocultar la cámara, pero hay que hacerlo aplicación por aplicación, lo cual me parece un poco rollo, pero bueno, es la opción que tiene Samsung para poder ocultar la cámara de arriba. Luego tenemos el modo abuelo, entonces aquí si activamos el modo sencillo se va a hacer todo súper grande y como podéis ver pues tenemos los iconos en grande, la letra más grande, tenemos aquí también la lupa por si queremos hacer zoom o lo que sea. Esto sería para personas mayores normalmente o gente que pueda tener algún tipo de problema de visión, entonces es una manera de poder manejar el teléfono de una forma bastante más sencilla. Si queremos salir pues simplemente volvemos a entrar aquí, desactivamos el modo sencillo y ya volvemos de nuevo al modo normal. Después tenemos los contenidos Edge. Si os fijáis donde está más o menos el botón de subir y bajar el volumen, hay como una barrita y si deslizamos para adentro nos sale esto de aquí, que sería una serie de aplicaciones o parejas de aplicaciones que podemos abrir directamente desde aquí. Esto lo vamos a poder tunear totalmente a nuestro gusto. Primero tenemos la opción que pone contenidos. Aquí vamos a tener un montón de barras que podemos elegir y vamos a poder modificarlas también incluso bastante. Luego en la parte de abajo incluso tenemos Galaxy Store donde vamos a poder descargar un montón también de barras, muchas gratuitas, otras de pago. Entonces ya si queréis mirar a ver todo lo que hay aquí es muy sencillo. Y ahora por ejemplo que he seleccionado varias, si le voy dando con el dedo vamos cambiando de aplicación y de barra. Entonces veis que tenemos aquí un montón para elegir y si voy hacia el otro lado pues va hacia la otra dirección. O sea que realmente está súper bien. Luego también donde pone controlador podemos elegir esta barra como la podemos modificar o donde la queremos tener. Lo primero podemos subirla y bajarla. Podemos elegir también izquierda o derecha. Luego también podemos cambiar el color. Podemos elegir el color que nosotros queramos, que se vea más o que se vea menos con el nivel de transparencia, más grande o más pequeña. Y también podemos elegir si queremos más gruesa o más fina. En este caso como el teléfono no tiene nada de borde, o sea cero borde, es totalmente el cristal directamente, lo podemos poner en lo más fino que nos va a coger el dedo perfectamente. Si ya fuera otro teléfono que tiene un poco más de reborde la pantalla como por ejemplo los plegables, el fold o el flip, ahí sí que haría falta igual un poquito más gruesa pero en este caso no es necesario. Después tenemos barra de navegación. Aquí vamos a poder elegir si queremos manejar el teléfono con los botones en la pantalla o con gestos. Si tenemos los botones le podemos dar donde pone más opciones y cambiar el orden. Podemos elegir tener el botón de ir atrás a izquierda o a derecha. Y luego si elegimos gestos también donde pone más opciones vamos a tener simplemente la opción de modificar la sensibilidad. Anteriormente con los modelos anteriores teníamos otra opción que era deslizar desde abajo para hacer todos los gestos. Ahora ya directamente no, ya esa función se ve que no lo utiliza ni Dios. Entonces tenemos los gestos tradicionales. Si deslizamos desde cualquier lateral hacia el centro va la pantalla anterior, de abajo hacia arriba va la pantalla principal y si hacemos lo mismo y mantenemos el dedo nos muestra las aplicaciones que tenemos abiertas. Ya que tenemos las aplicaciones abiertas si pulsamos en el icono de alguna de ellas la podemos abrir en pantalla dividida o vista emergente. Elegimos la pantalla dividida por ejemplo entonces podemos elegir la otra aplicación y ahora tenemos ya las dos aplicaciones aquí en pantalla dividida. Si deslizamos la línea esta del medio hacia arriba o hacia abajo podemos hacerlas más grande y más pequeña y si pulsamos en los tres puntitos podemos intercambiarlas, podemos cambiar el orden y también veis que incluso cambia el tamaño y luego también si le damos a la estrellita podemos añadir este grupo de aplicaciones a la pantalla de inicio o al panel Edge. Entonces si le damos al panel Edge veis que ahora al deslizarlo tenemos ahí un icono que sería ajustes y Play Store al mismo tiempo y al pulsarlo automáticamente se abrirían esas dos aplicaciones ya en pantalla dividida. O sea es otra de las funciones que tiene el contenido Edge. Luego en la parte de abajo ahora por ejemplo veis que hay una rayita azul y si pulso la ventana de arriba la rayita azul se mueve arriba. Si pulso en esa rayita podemos hacer distintas cosas. Si le damos a los puntitos podemos abrir cualquier otra aplicación del teléfono por ejemplo pues podríamos abrir la galería y luego también vamos a tener la opción de abrir esta ventana como una ventana emergente. Esta ventana la podemos mover donde nosotros queramos y si pulsamos tenemos también un montón de opciones. La podemos colapsar en una bola. Esta bola pues la podemos mover a cualquier sitio de la pantalla. Si la pulsamos se vuelve a abrir y luego podemos abrir la pantalla completa. También la podemos volver a poner en la pantalla dividida y de esta forma pues tenemos un montón de opciones con la pantalla dividida que la verdad que están bastante bastante bien. Si queremos salir de la pantalla dividida pues simplemente deslizamos hacia arriba o hacia abajo la que nosotros queramos y ya está. Después tenemos la opción de bloquear pulsación accidental. Esto sería el modo bolsillo entonces si tenemos el teléfono en un bolso o en un bolsillo va a desactivar el táctil de la pantalla para evitar pues eso toques involuntarios y tal. Luego tenemos sensibilidad táctil. Aquí pone que aumenta la sensibilidad si le ponemos un protector de pantalla pero también sirve si utilizáis el teléfono en invierno con guantes. Mientras no sean súper gruesos vais a poder utilizar el teléfono con guantes y de esa manera pues no tener que estar quitando el guante utilizando el teléfono volviendo a poner el guante y la verdad que está bastante bien. Después tenemos la pestaña de batería. Aquí vamos a tener una opción que sería la protección de batería. Si activamos esta función lo que va a hacer el teléfono es que vamos a tener tres opciones. Tenemos la básica que pone que cuando la batería esté cargada al 100% la carga se detendrá hasta que el nivel baje al 95%. O sea que no va a mantener la carga siempre al 100% mientras el teléfono esté conectado. Va a dejar que baje al 95% para volver a cargar. Luego tenemos adaptable que en este caso va a depender si lo tenemos sobre todo cargando por la noche mientras dormimos. Va a cargarlo normalmente hasta el 80% o algo así y luego cuando llegue la hora de desferrarnos y por ejemplo tenemos la alarma a las 8 de la mañana pues un ratito antes va a terminar de cargar el teléfono por completo y así no está el teléfono todo el rato cargado. Y luego tenemos la máxima que sería que el teléfono únicamente carga al 80%. ¿Esto por qué es? Porque ese último 20% extra tarda mil años en cargarse y realmente fuerza bastante la batería. Entonces es recomendable no cargar el teléfono al 100% si queréis alargar la vida de la batería y esta sería una opción interesante si queréis lograr eso. Si queréis tener el teléfono el más tiempo posible sano con la batería en perfectas condiciones lo cargáis al 80% que carga súper rápido y de esa forma no vais a tener tanta carga en el día a día pero vais a tener una vida útil de la batería mucho mejor sin forzar tanto la batería. Luego si bajamos vamos a tener también los ajustes de carga. Aquí vamos a tener la opción de mostrar la información de la carga que sería que cuando tenemos el teléfono en el always on display nos va a mostrar abajo el porcentaje y luego podemos activar o desactivar la carga rápida o sea que si queréis cargarlo lento también tenéis la opción y luego tenemos también la opción de activar o desactivar la carga rápida inalámbrica o sea que tenemos aquí todas las opciones de carga y luego abajo tenemos compartir carga sin cables. Esto lo que nos va a permitir es que vamos a poder cargar cualquier otro dispositivo que tenga carga inalámbrica como puede ser por ejemplo pues unos auriculares un smartwatch o cualquier aparato de ese estilo con la parte trasera del teléfono. Lo colocamos más o menos como nos sale ahí en la imagen activamos esta función y haría carga inalámbrica digamos funcionaría como si fuera un cargador inalámbrico el teléfono. Después tenemos fondo de pantalla y estilo. Aquí lo primero que tenemos sería la opción de cambiar el fondo de pantalla tenemos un montón de opciones aquí en destacados luego podemos elegir cualquier foto de la galería tenemos creativo gráfico colores o lo que sea vale entonces si elegimos cualquier opción de estas podemos elegir si queremos para pantalla de bloqueo o pantalla de inicio y automáticamente ya pues le damos a hecho y se cambiaría el fondo de pantalla o sea súper sencillo. Luego abajo donde pone obtener más fondos de pantalla nos envía también a la tienda de Samsung donde tenemos aquí infinitos fondos de pantalla también pues de pago gratuitos o lo que sea y ya pues si queréis descargar alguno pues lo podéis hacer veis que los de abajo por ejemplo pues el león este esto es gratuito le damos a descargar y ya simplemente pues lo mismo de antes le damos a aceptar y ya tenemos aquí al león que la verdad que está bastante chulo y ya está veis ahora tenemos aquí el león de fondo de pantalla. Después tenemos la opción de paleta de colores esto por defecto viene desactivado y tenemos que activarlo si queremos utilizarlo entonces lo que vamos a poder hacer es que podemos elegir lo que serían los colores de los iconos y todo esto de aquí dependiendo de los colores del fondo de la pantalla o también de los colores básicos. Si queremos un color en concreto tenemos aquí distintas opciones y vamos a poder elegir el color que nosotros queramos. Aquí podemos elegir los colores y conforme cambiamos se cambian todos los iconos y luego esto de aquí sería siempre dependiendo del fondo. Entonces si el fondo tiene muchos rojos pues saldrán más rojos si tiene mucho verde saldrá mucho verde. Luego le damos a aplicar y ya tendríamos aquí todos los iconos del teléfono cambiados de color todo lo que sería los botones la opción de todo esto de aquí de la barra de notificaciones y todo eso veis que se cambia de color y la verdad que está bastante bien para poder personalizar el teléfono a nuestro gusto. Después tenemos la pestaña de temas. Aquí directamente nos envía a la tienda de Samsung donde igualmente pues también podemos descargar un montón de temas también gratuitos de pago o como vosotros queráis y luego en la parte de abajo tenemos los fondos que ya lo hemos visto anteriormente tenemos packs de iconos o sea que también podemos cambiar los iconos del teléfono e incluso tenemos pantallas del always on display o sea que si utilizáis el always on display pues también podéis descargar un montón de opciones para la pantalla del always on display. Después tenemos pantalla de inicio. Aquí en la parte de arriba tenemos diseño de la pantalla de inicio. Vamos a poder elegir entre pantalla de inicio y aplicaciones que sería lo habitual del cajón de aplicaciones y luego sólo pantalla de inicio sería todas las aplicaciones pantalla principal como un iPhone que tenemos que ir ahí pasando aplicaciones y aplicaciones. Yo prefiero el cajón pero bueno cada uno ya lo puede poner un poco como quiera. Después tenemos añadir pantalla multimedia y en este caso nos sale Discover de Google o Samsung Free. Esto sería si estamos en la pantalla principal y deslizamos hacia la derecha nos aparece esto de aquí que serían una serie de noticias de Google o si elegimos Samsung Free pues una serie de noticias de Samsung que en teoría pueden ser interesantes o no interesantes pero si no lo queréis tener en la pantalla pues simplemente lo desactivamos y de esta forma por mucho que yo le dé ahora a la pantalla veis que ya no aparece esa ventana entonces es una cosa que también si queréis tener el teléfono más limpio posible está bastante bien. Luego tenemos pantalla de bloqueo y always on display que ahora parece ser que ponen aquí el always on display lo primero podemos activarlo o desactivarlo por defecto viene activado y viene en la opción de tocar para activar. Entonces tenemos la opción también incluso nueva de mostrar el fondo de pantalla cuando está el always on display. Cuantas más cosas mostremos en el always on display más batería va a gastar el teléfono. Eso tenerlo en cuenta porque es una función que puede gastar bastante batería y al final pues siempre es recomendable tenerlo justo o al menos optimizar lo más posible el teléfono. Entonces yo os recomiendo no mostrar la imagen que salga simplemente la hora y tal igual y luego si queréis también tenéis la opción de que se muestre la información de la música. Abajo tenemos la opción que pone cuando mostrar que esto lo han movido un poco. Entonces tenemos automático pone se muestra todo el tiempo a menos que el teléfono detecte que está en un lugar oscuro como un bolso bolsillo o un cuarto oscuro o sea que por ejemplo por la noche cuando estamos durmiendo pues no lo mostraría. Que se muestre siempre pulsar para mostrar que es el que viene por defecto y luego pone según lo programado sea en un horario y para notificaciones nuevas o sea que si llega una notificación la pantalla se encendería nos mostraría la notificación y ya está. Yo ya os digo si queréis tenerlo encendido yo simplemente lo tendrían pulsar para mostrar o directamente si no lo vais a usar yo lo apagaría y ya está. Entonces eso es lo que más batería va a ahorrar. Si entramos en seguridad y privacidad aquí vamos a tener los datos biométricos. Este teléfono tiene el lector de huellas ultrasonico bajo la pantalla y también tiene desbloqueo facial. Si entramos en el reconocimiento facial lo primero que tenemos que desactivar es la opción que pone mantener bloqueado hasta deslizar. Por defecto el teléfono aunque nos reconozca la cara tenemos que deslizar el dedo por la pantalla si queremos entrar en el teléfono entonces si desactivamos esta función automáticamente nos va a reconocer y entra. Una función que pienso que es muchísimo mejor. Luego debemos activar la de que los ojos deben de estar abiertos porque si no si estáis durmiendo y alguien coge el teléfono pues se podría desbloquear pero también os recomiendo quitar la de el aumentar el brillo de la pantalla porque por la noche os va a dejar completamente ciegos. Vas a coger el teléfono va a poner el brillo al máximo para intentar reconocerte la cara y eso realmente pienso que no está nada bien. Es una función que no entiendo por qué la ponen así porque igualmente no te va a reconocer si es de noche porque el reconocimiento facial de Samsung es bastante flojo entonces yo la quito y ya está. Si entramos en huellas digitales tenemos la opción de que la huella esté siempre activada. Esto es una función que ya depende un poco de cómo queráis manejar el teléfono. Esto sería que si ponemos el dedo directamente en la pantalla automáticamente siempre va a intentar reconocerlos. Esto va a gastar un poco más de batería y si tenéis el teléfono todo el rato en la mano puede ser que haya toques involuntarios porque igual coges la pantalla sin querer cuando está el teléfono apagado que lo llevas en la mano está intentando reconocer la huella y luego cuando quieres usar realmente el lector de huellas te dice que tienes que poner el patrón entonces esto ya sería probarlo porque cada uno tiene el uso diferente del teléfono. Luego tenemos la opción de cuando vemos el icono con la pantalla apagada. Tenemos en el Always on Display o sea que tendríamos que tocar para que se encienda, pulsar para mostrar que realmente sería exactamente lo mismo o que no se muestre nunca o sea que no esté nunca el circulito donde está la opción de poner el dedo cosa que no recomiendo porque siempre está bien que se vea donde tienes que poner el dedo. Luego por último tenemos la opción de si queremos que se muestre o no se muestre la animación. Sin salir de seguridad y privacidad tenemos más ajustes de seguridad. Aquí vamos a tener lo primero la opción de la carpeta segura. Esto lo que nos va a permitir es que vamos a poder guardar el contenido comprometido que tengáis en el teléfono de una manera más segura bajo datos biométricos o bajo una contraseña. Entonces si tenéis fotos, vídeos o cualquier cosa que no queréis que cualquier persona pueda ver lo metéis ahí dentro y de esa forma aunque le prestéis el teléfono a cualquier persona no va a poder entrar ni lo va a poder ver. Después tenemos la opción de funciones avanzadas donde vamos a tener un montón de opciones. Primero tenemos inteligencia avanzada. Esto son todas las novedades que ha introducido Samsung con esta versión del One UI donde vamos a tener un montón de opciones de inteligencia avanzada o de inteligencia artificial. Entonces tenemos aquí un montón, tenemos para el teléfono, del teclado de Samsung, intérprete, para el Samsung Notes, para la grabadora de voz. O sea, tenemos aquí un montón de opciones. Para teléfono tiene, obtén traducciones en tiempo real durante las llamadas de voz. O sea, que podríamos hacer una llamada con una persona extranjera y en la pantalla nos iría apareciendo el texto en nuestro idioma. La otra persona estaría hablando en su idioma y nos aparecería el texto traducido. Esto está súper bien si vamos al extranjero y no entendemos a alguien. O si estamos haciendo una llamada y estamos con alguna persona que no habla nuestro idioma, pues se podría traducir directamente. Luego tenemos para teclado de Samsung. Cambia el tono del texto. Obtén sugerencias de ortografía y gramática y traduce mensajes en determinadas aplicaciones de chat y mensajería. O sea, que te da como opciones para ver qué es lo que tú puedes escribir. Luego tenemos el intérprete, que sería lo mismo que hemos visto antes con teléfono, pero si estamos hablando en persona. Entonces tenemos a una persona delante, ponemos el teléfono en el medio, ponemos, por ejemplo, de español a chino. Tenemos una persona hablando en chino, lo va a traducir, nos lo va a poner en español y también el teléfono incluso tiene la opción de poner salida de voz. O sea, que el teléfono hable por nosotros, ¿vale? Porque, claro, nosotros, aunque en el teléfono a la persona le salga la frase en chino, la tiene que leer. Pero podemos incluso hacer que el teléfono lea esa frase y, de esa manera, pues, que nos lea a nosotros, nos diga en español lo que la otra persona ha dicho en el otro idioma y lo que nosotros decimos en español, que se lo diga a la otra persona en su idioma. Luego, para Samsung Notes tenemos la opción de dar formato automático, resumir, corregir y traducir portadas para tus notas. O sea, que podemos coger una nota que la traduzca a cualquier otro idioma y también que la resuma. O sea, si, por ejemplo, copiamos un texto súper largo o lo que sea, le podemos decir que lo resuma y nos va a hacer, digamos, un resumen bastante rápido. Para la grabadora de voz tenemos transforma grabaciones en transcripciones de texto y resúmenes para que puedas revisar y traducir. Parecido al anterior, pero en este caso de voz. Imaginar, por ejemplo, que vais a la universidad, ponéis el teléfono para que grabe lo que sería la clase que os están dando. Entonces, luego le puedes decir que te lo pase todo a texto e incluso que te lo resuma. O sea, una función que la verdad que está súper bien. Después, para el Internet de Samsung tenemos algo parecido también. Obten resúmenes simples del texto de las páginas web junto con traducciones completas. O sea, que podemos traducir páginas web y también podemos decir que nos haga un resumen, por ejemplo, de un artículo muy largo, que nos haga un resumen de ese artículo de la página web. Y luego tenemos el editor de fotos que pone que recrea las imágenes moviendo, eliminando o cambiando el tamaño de las personas y los objetos que aparecen en ellas. O sea, que imaginar que hacéis una foto y lo típico, pues, que hay gente andando por ahí o lo que sea por detrás, podéis seleccionarlo y lo va a borrar. Otra función de inteligencia artificial que no nos indica ahí es la función de hacer un círculo para que nos haga una búsqueda. Entonces, si mantenemos pulsado el botón del medio, ahora nos aparece aquí todo lo que sería la opción de búsqueda de Google. Hacemos el circulito aquí en la pantalla, ¿veis? Y ahora nos va a salir fotos parecidas o búsqueda, digamos, de cualquier cosa que nosotros hagamos un círculo. Esto lo podemos hacer en cualquier aplicación, ya sea una foto, ya sea un vídeo, una página web, lo que vosotros queráis, lo vamos a poder hacer. O sea, una función que puede estar bastante interesante si queréis hacer una búsqueda rápida de cualquier cosa que veis en el teléfono. Después tenemos Bixby, que esto sería el asistente de Samsung. Yo normalmente no lo utilizo nunca, pero si queréis utilizarlo, es el que más funciones va a tener con el propio teléfono, eso sí. O sea, en comparación, por ejemplo, con el asistente de Google o con Alexa, es el que más funciones tiene con el teléfono. O sea, que vamos a poder subir y bajar el volumen, podemos ponerlo en silencio, podemos hacer un montón de cosas que igual los otros no lo hacen, pero a la hora de hacer consultas, hacer búsquedas y cosas de ese estilo, se queda tal vez un poco atrás, ¿vale? Entonces, esto ya es un poco a gusto de cada uno, si queréis tenerlo activado o tenerlo desactivado, ¿vale? Entonces, esta función, ¿veis? Tenemos aquí un montón de opciones para manejarlo con Bixby. Podemos manejarlo por voz y también podemos manejarlo a través de texto. O sea, que tenemos un montón de opciones. Después tenemos la pestaña que pone Labs y aquí vamos a tener una opción que es la de multi-window para todas las apps. Hay muchas aplicaciones, como por ejemplo Instagram, que no permiten abrirse en pantalla dividida. Entonces, si activamos esta función, vamos a forzar esas aplicaciones para que se abran en pantalla dividida. Una función que puede estar bien, sobre todo, si utilizáis mucho la pantalla dividida. Luego tenemos aplicaciones en modo oscuro. Esto sería lo mismo, pero con las aplicaciones que no admitan por defecto el modo oscuro. La gran mayoría lo admiten, pero hay algunas que no. Por ejemplo, en este caso, aquí nos aparece YouTube y por defecto ya viene activada con el modo oscuro, ¿vale? Entonces, está forzando a YouTube para que se ponga también en modo oscuro porque en la mayoría de teléfonos no va a tener esa función. Luego tenemos la pestaña del botón función. Si pulsamos dos veces el botón de encendido, tenemos la opción de iniciar rápido la cámara, inicio rápido de Samsung Wallet o abrir cualquier aplicación del teléfono. Entonces, por ejemplo, si queremos abrir el Call of Duty de una manera rápida, pues lo podríamos hacer. La cámara está bastante bien porque así, si queréis hacer una foto, pues le dais dos veces al botón y ya está. Y luego tenemos mantener pulsado el botón para abrir Bixby y si no vais a utilizar Bixby, yo prefiero el menú de apagado, ¿vale? Porque si no, para apagar el teléfono, lo que tenemos que hacer es bajar la barra de notificaciones dos veces y en la parte de arriba veis que ahora nos ha aparecido al lado del lapicito el botón de apagado. O sea, que estaría ahí un poquito escondido. Entonces, yo prefiero el menú de apagado normal y si mantengo pulsado el botón, lo voy a poder apagar y ya está. Luego tenemos la opción que pone Multi Window. Aquí tenemos deslizar para pantalla dividida. Si activamos esta función, podemos deslizar dos dedos desde abajo de la pantalla para abrir la pantalla dividida. Está bastante bien si lo utilizáis. Y luego también tenemos la opción de deslizar desde la esquina de arriba para abrir esta ventana como ventana emergente. Luego ya pues también lo mismo la podemos hacer en grande y ya está. Luego también tenemos pantalla completa en vista de pantalla dividida. Esto sería para que se eliminen los botones de la parte de abajo y las notificaciones y todo esto, la hora, el porcentaje de batería y tal de la parte de arriba para tener más espacio cuando estamos utilizando las dos aplicaciones en pantalla dividida. Luego tenemos movimientos y gestos. Aquí tenemos un montón de opciones muy interesantes. Por defecto, levantar para activar está desactivado no sé por qué, porque es lo único que funciona bien con el desbloqueo facial. Si cogemos el teléfono se enciende la pantalla y de esa manera nos va a reconocer la cara y no tenemos que pulsar ningún botón ni nada. Es una función que para mí tiene que estar activada sí o sí. Luego tenemos doble pulsación para encender y para apagar la pantalla. Esto para mí es mejor que el Always On Display porque al final también el Always On Display tenemos que tocar la pantalla para que se encienda, pues podemos doble toque para la pantalla que salga entera y nos salen todas las notificaciones y todo lo que podemos tener ahí mucho mejor que en el Always On Display y si no hay nada pues le volvemos a dar y se apaga. Entonces por eso os digo que realmente el Always On Display para mí no es especialmente necesario. Luego tenemos la opción de alertar al levantar el teléfono. Entonces si tenemos alguna notificación pendiente de leer cuando cogemos el teléfono nos va a vibrar. Silenciar con gestos que podemos silenciar llamadas y alarmas poniendo la mano sobre la pantalla o poniendo el teléfono boca abajo. Y luego tenemos la opción de deslizar la palma para hacer una captura de pantalla. Entonces ahora por ejemplo si vamos aquí a los ajustes, deslizo la palma, hace la captura de pantalla y si le voy dando a la flechita esta que tenemos aquí va haciendo una captura extra larga. Vamos a ir dándole hasta que llegue al final y de esta forma ahora tenemos una super captura de pantalla todo lo larga que nosotros queramos y podemos hacer capturas o bien menús muy largos como este, páginas web super largas y cosas así de ese estilo y luego podemos darle al lápiz y las podemos editar. Donde está la carita esta de aquí vamos a poder escribir, podemos también subrayar, tenemos aquí un montón de opciones y luego podemos guardarlo y lo podemos compartir de una forma super fácil. Si tenéis las manos pequeñas tenemos el modo a una mano. Si activamos esta función podemos hacerlo con gesto o con botón. A mí me gusta más con el botón, entonces si le damos dos veces al botón de inicio se hace la pantalla pequeñita que podemos hacer más grande o más pequeña como nosotros queramos el tamaño y luego si le damos a la flecha cambia de sitio y si le damos fuera se cambia y se sale a la pantalla normal. Luego tenemos capturas y grabaciones de pantalla. Aquí tenemos más o menos las opciones que ya hemos visto a la hora de hacer la captura de pantalla, de ir deslizando para abajo y todo eso de ahí y luego si grabamos la pantalla, que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, podemos elegir si queremos grabar el sonido multimedia o sonido multimedia con micrófono. No tenemos la opción solo de micrófono, no sé exactamente por qué. La calidad del vídeo, que yo os recomiendo siempre Full HD. La pantalla selfie, porque también podemos activar la pantalla selfie para salir nosotros si queremos, sale un circulito ahí con nuestra pantalla. Y también tenemos la opción de mostrar las pulsaciones y toques. A mí eso no me gusta porque sale un puntito donde cada vez que tocas, yo prefiero que no salga nada y ya está. Después tenemos efectos de videollamada. Esto lo que va a hacer es que con las aplicaciones compatibles, en este caso me pone Meet, pero también puede ser WhatsApp, puede ser cualquier aplicación de ese estilo, Zoom o la que sea, vamos a poder cambiar el fondo. Si estáis en una habitación y está un poco desastrada o no queréis que sepan exactamente dónde estáis, podéis elegir cualquier color. Tenemos aquí toda la paleta de colores, el que nosotros queramos e incluso también podemos elegir una imagen de fondo. Podemos elegir la imagen que nosotros queramos y esto sería la imagen de fondo que sale cuando estamos haciendo una videollamada. Luego tenemos la opción que pone brillo del vídeo, que esto realmente es para activar el HDR, lo que pasa que no sé exactamente por qué lo ponen así. No sé si es por algún tema de nombre que no pueden decir HDR o lo que sea, aunque sí que se puede poner en la cámara, pero bueno. Y aquí tenemos la opción de elegir la aplicación que nosotros queremos utilizar el HDR. En este caso YouTube, Google TV o el reproductor de vídeo. Y luego, por ejemplo, si tenéis Netflix, HBO, Prime Video, cualquier aplicación de ese estilo, normalmente también va a haber contenido con HDR y vamos a poder activarlo desde aquí. Y por último tenemos la mensajería dual. Esto lo que nos va a permitir es que vamos a poder crear un clon de cualquier aplicación de mensajería. Por ejemplo, tenemos la opción en este caso de Facebook, que es la única aplicación que tengo ahora mismo aquí, pero serviría con WhatsApp, con Line, Snapchat, WeChat, cualquier aplicación de ese estilo. La podemos clonar y de esa manera tenemos ahora un duplicado. Veis que tengo el Facebook normal y luego el otro que tiene el circulito naranja en la esquina y podríamos utilizar dos cuentas distintas en el mismo teléfono. Esto viene bastante bien si utilizáis el teléfono también para trabajar y tenéis dos tarjetas SIM. Podéis tener una tarjeta con el número del trabajo, otra tarjeta con vuestro número y, por ejemplo, pues tenéis aplicaciones como WhatsApp que utilizan el número de teléfono. Pues tendríais las dos aplicaciones de WhatsApp, cada una con sus contactos y con su número de teléfono diferente, pero las dos en el mismo teléfono en vez de tener que utilizar un teléfono para trabajar y otro teléfono para vuestro uso normal. Y ya para terminar, si deslizamos dos veces la barra de notificaciones, tenemos el nuevo menú que tengo un vídeo explicando exactamente cómo modificarlo totalmente, pero lo vamos a hacer aquí de una manera un poquito más rápida. Aquí tenemos un montón de opciones, tenemos Wi-Fi, tenemos Bluetooth, luego tenemos el resto y abajo tenemos la barra de brillo con el protector de vista y el modo oscuro y luego la opción del Smart View y el Smart Things. Si le damos arriba al lapicito de editar, podemos editar o bien los que salen en la parte superior, o sea, los primeros seis o el resto. Entonces, si le damos a editar, veis que podemos elegir, pues eso, en este caso los seis que nos salen cuando deslizamos una vez solamente la barra y luego, si le damos al otro grande, podemos elegir el resto de los que nos salen cuando deslizamos dos veces la barra. Como veis, abajo hay un montón de opciones que por defecto vienen desactivadas. Entonces, si hay alguna que os interesa, por ejemplo, pues queremos el NFC, lo pulsamos, lo arrastramos hacia arriba y ya está. Que alguno de arriba lo queremos quitar, por ejemplo, enlace a Windows no lo voy a usar, le doy al símbolo menos, se quita y se pone en la parte de abajo. Quick Share, lo mismo, ¿vale? Le damos a hecho y de esa manera podemos editar todo lo que nosotros queramos de lo que serían esos iconos, ¿vale? Una función que pienso que está bastante interesante porque nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de deslizar el teléfono hacia abajo, ¿vale? Entonces, si deslizamos y en la parte de arriba ya tengo todas las cosas que yo voy a necesitar, no necesito darle dos veces para que me salgan todas estas de aquí, ¿vale? Yo pienso que es una cosa muy a tener en cuenta. Y como podéis ver, el teléfono es ultra completo. Este es uno de los vídeos más largos que he hecho, seguramente, de teléfonos porque tiene un montón de funciones y el teléfono, ¿no? La verdad que funciona súper bien. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.